LLEGARON LOS JUGUETES MÁS VALIENTES DEL UNIVERSO MASTERS OF THE UNIVERSE Papi arregla una canilla en algún lugar de Eternia Ven, ven papi, ven a jugar La leyenda de He-Man y Skeletor continúa con apasionantes aventuras para coleccionar Me vendaré, que me vendaré A principios de los 80, Mattel creó unos muñequitos muy simpáticos y con toda la onda Cuando se preguntaron, ¿y ahora cómo lo vendemos? A una persona se le ocurrió hacer una serie muy barata con una animación muy simple y aventuras muy repetitivas Y así nació esta bonita serie animada Por eso hoy, entre los resumos y nomás He-Man y los amos del universo Esta es la historia del príncipe Adam, un muchacho musculoso que tiene un corte carré muy rubio y un tigre verde Él es el hijo del rey y la reina y es bastante torpe y pelotudo Pero, 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 tiene un secreto Cuando levanta su espada y grita Por el poder de Grayskull Se le cambia la ropa, se le broncea la piel y se convierte en He-Man, el tipo más fuerte del universo Y su tigre se hace más grandote y se le aparece una armadura roja Lo curioso con todo esto es que nadie, pero nadie, se da cuenta que el príncipe Adam y He-Man son la misma persona a pesar de que son exactamente iguales Tú jamás podrás ser un guerrero como He-Man Bueno pues, quién sabe, soy muy bueno con la espada Atila O sea, a nadie le resulta sospechoso que los dos tengan la misma cara, que los dos tengan el mismo corte de pelo, que los dos tengan un tigre verde y que siempre que aparece uno desaparece el otro Hasta hay un capítulo donde se prende fuego una habitación del castillo y el príncipe Adam se va y aparece He-Man para ayudar a apagar el fuego A nadie le resultó sospechoso que He-Man se haya enterado del incendio tan rápido A nadie le pareció raro que He-Man haya entrado al castillo así de la nada Nadie va a decir nada al respecto No, 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 no La cosa es que He-Man no está solo, lo acompaña un montón de personajitos, y ellos son Duncan, como el hombre de confianza de los reyes y uno de los pocos que sabe la identidad secreta de He-Man Tila, como la capitana de la guardia real que está medio enamorada de He-Man Urko, como el hechicero que flota y no tiene cara y es como el alivio cómico de la serie Sorceres, como la guardiana del castillo de Grayskull y la más sabia de la serie Stratos, como el chabón que tiene plumas Zodak, como el chabón que tiene un casco medio apretado Raman, como el petiso sin cuello Ellos viven en un mundo fantástico medieval donde se pueden encontrar seres muy extraños como un ajedrez viviente, un caballo con tentáculos, un monstruo gigante con cuernos, conejos con una sola oreja un dinosaurio de tres ojos, ñomos, un dragón con cabeza de león, un tipo cabeza de verdura, una garrapata gigante y una larva con trompa de elefante y una hélice Pero no solo es un mundo fantástico medieval porque también hay elementos tecnológicos como naves, drones, robots, telecomunicadores una máquina suavizadora de rocas, una máquina de esculpir y un camión con unas inexplicables ruedas ovaladas Así que He-Man y sus amigos a lo largo de 130 capítulos viven múltiples y repetidas aventuras como cuando se enfrentan unos dragones o como cuando se enfrentan a un monstruo de hielo o como cuando se enfrentan a un monstruo de piedra o como cuando se enfrentan a un monstruo de arena o como cuando pelean contra un hechicero o como cuando pelean contra otro hechicero o como cuando pelean contra otro hechicero más o como cuando pelean contra otro hechicero más pero este tiene una batamanta o como cuando los teletransportan a otra dimensión o como cuando los teletransportan a otra dimensión de nuevo o como cuando los teletransportan a otra dimensión por tercera vez, o como cuando los convierten en piedra, o como cuando los convierten en piedra de nuevo, o como cuando los convierten en piedra por tercera vez. Pero para ser justos, hay más aventuras que no están relacionadas con teletransportarse a otra dimensión o convertirse en piedra. No, hay otras que vale la pena resaltar. Como a la vez que aparece una amiga de Tila que quiere ser fuerte como su amiga, Debido a que soy débil y tímida, mi amiga se lastimó. Como me gustaría ser fuerte. Entonces una vieja le da un líquido para que lo sea. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto que me ha dado? Logrará que sientas cualquier cosa que quieras sentir. Pero después no le alcanza y quiere más líquido. Me siento tan mal. Solo hay una cosa que me puede hacer sentir mejor. Y después quiere más líquido, pero ahí la vieja, que no es ninguna boluda, no se lo quiere regalar, se lo quiere vender. ¿Podrías darme más de tu poción? Jejejeje, esta vez no, cariño. Llegó el momento de que me pagues lo que me debes. ¿Cómo? Ah, caíste en las drogas, rubia. Alta metáfora. Me encanta la naturaleza. No me gusta la droga, ¿te quedó claro? Otra aventura interesante es cuando aparece un enamorado de Tila que es medio violento. ¿Cómo ansío volver a verte y hacerte mía para siempre? ¡Pero me rechazaste! Como Tila no le da bola, hace lo que cualquier enamorado violento haría en su lugar, secuestrarla. ¡Bestia! Con el corredor del capítulo, el tipo se va dando cuenta que eso estuvo mal y también se da cuenta que su secretaria siempre estuvo enamorada de él, y él dice, ya fue, me pongo novio con esta. Y ella se pone re feliz, a pesar de que él, bueno, demostró ser muy violento y secuestró una mina. O sea, amiga, date cuenta. Otra aventura interesante es cuando aparece una niña rubia, y con He-Man protagonizan un famoso meme. ¡No me toques! No temas, ahora estás a salvo. Después la llevan al castillo y ahí no paran de decirle que es linda y que la quieren. ¡Oye, qué linda eres! Mucho más que linda, es una niña adorable. Pues yo, yo te quiero, en verdad te quiero. También yo. Y ella los mira con cara de, señores, me están incomodando, soy menor de edad. Otra aventura interesante es cuando He-Man se pone Femi He-Man. ¿Por qué un grupo tiene que ser mejor que el otro? Los hombres y las mujeres somos exactamente iguales. La cagada es que llega a esta reflexión cuando se encuentran con una comunidad de minas que tienen hombres esclavizados y lo esclavizan a él. ¡Ja! Recién ahí te acuerdas de la igualdad, caradura. Y al final tira un comentario que no queda muy claro. Sin embargo, hay una pequeña diferencia entre los hombres y las mujeres. Pues sí, una muy pequeña diferencia, lo admito. ¿Y eso qué? Y otra aventura interesante es cuando He-Man cree que mata a un tipo y se pone re mal. ¡Está muerto! No puedo creerlo, He-Man mata a un hombre. ¡Atesino de mierda! ¡Atesino! Y acá empieza uno de los dramas de He-Man. Y si no soy digno, no puedo permitirme seguir siendo He-Man. Tan mal se pone que renuncia a ser He-Man y en vez de darle la espada a otra persona que sería lo más lógico, la tira a la mierda. Igual tranca-branca porque al final se descubre que fue toda una mentira de Skeletor y la cosa vuelve a la normalidad. ¡Ah, pará, no te dije quién es Skeletor! Skeletor es el villano más villano del universo de He-Man, un tipo que es un esqueleto que quiere dominar el poder de Grayskull para conquistar el universo. Él tiene múltiples habilidades como mover gente con la mente, tirar rayos por los dedos, crear materia, teletransportarse, ser un maestro del disfraz, ser un maestro del escondite, saber usar un báculo para hacer lo que la trama requiera. Además, tiene varios escuaces que lo siguen a todos lados, como el tipo bestia, el tipo cara de pescado, la hechicera que se viste de violeta, el tipo de un solo ojo, el tipo medio metálico y mucho más. La cosa es que He-Man y Skeletor se van a recontracagar a trompadas en muchas oportunidades. No sé por qué tengo el presentimiento de que volverá. Por supuesto que volverá. Ah, sí, se van a ver en muchos capítulos. Y a pesar de que Skeletor claramente tiene más poderes que He-Man, nunca le va a ganar. Y a pesar de que cada tanto lo atrapan a Skeletor, sin ninguna explicación, lo sueltan en vez de meterlo preso. ¿Pasa alguna parte, Skeletor? Muy bien, He-Man, será en otra ocasión. Cuando tú lo digas. Aunque en realidad, el villano más villano de He-Man no es Skeletor, es el mismo. Porque para que nadie descubra su identidad secreta, cuando es el Príncipe Adam, tienen que fingir que es torpe y medio pelotudo. Y así nadie sospecha que son la misma persona, pero ¿qué les pasa si tienen la misma cara? Además, viven en un pueblo donde como mucho son 20 personas, no puede ser que no se den cuenta. Bueno, como decía, tiene que fingir que es medio boludo, entonces el padre lo vive cagando a pedos. Ahórrate las disculpas, por favor, y ocupa tu lugar. Adam, si quieres seguir jugando al payaso, será mejor que lo hagas en otra parte. Me parece que tendrás algo mejor que hacer, ¿no? Sí, señor. Y el chabón está re mal porque siente que el padre no lo respeta y ese es otro drama de He-Man. No sabes cómo me gustaría quitarme ese disfraz y hacer que mi padre se enorgullezca de mí. ¿Por qué no te convertiste en He-Man, Adam? Quise mostrarle a mi padre que yo también podía ser héroe, pero ¿fallé? Pero no podré hacer que mi padre me respete sin decirle cuál es mi secreto. Hasta que en un momento, Bigote le da un consejo que lo hace ver las cosas de otra manera. Escucha, hijo, a ti se te otorgó el poder de He-Man por una razón, pero nadie ha dicho que no puedas usar ese poder para que seas feliz. Ahora lo comprendo y también sé qué debo hacer. Y siendo He-Man, puede recibir un te quiero del padre. Quiero mucho a ese muchacho. Para un padre hay ocasiones en que es muy difícil decirle a un hijo cuánto se le quiere. Aunque en realidad el villano más villano de He-Man no es ni Skeletor ni el mismo, son los dibujantes y animadores. Porque como tenían que hacer los capítulos muy rápido y a las apuradas, a veces les quedaban las caras medio raras y también reciclaban muchísimas escenas, sobre todo estas cuando se ríen tirando la cabeza para atrás. La cosa es que los capítulos estaban pensados para no tener continuidad así podías enganchar cualquiera en la tele y verlo sin problema. El único con continuidad es el 40 que tiene parte 1 y parte 2, pero nada más. Eso hizo que la serie terminara abruptamente en el capítulo 130. Debo irme, mi planeta me necesita. Nota. He-Man? Murió en el camino de vuelta a su planeta. ¿Qué era de otro planeta? Ah, creo que sí. Y si hablo de finales, no puedo no mencionar cómo terminaban los capítulos de He-Man, porque siempre terminaban con algún personaje mirando a cámara y regalándonos algún consejo. Había consejos simples. Quisiera hablarles un momento sobre el tema de la seguridad. Cuando vamos a la playa, ahí hay salvavidas que cuidan nuestra seguridad. Por ejemplo, usando un cinturón de seguridad cuando vayan en un auto, y así pueden salvar su vida y evitar que salgan heridos. La magia más maravillosa de todas es estar con vida. Consejos innecesarios como el que nadie puede viajar al pasado. Como acabamos de ver, Skeletor viajó al pasado para llevar a cabo sus tareas diabólicas. En realidad nadie puede volver al pasado. O el de no existen los hechizos. Todos sabemos que en realidad no existen los hechizos ni los demonios. Y obviamente consejos repetitivos, como el de no juzgar a las personas. Si aprendí algo respecto a juzgar a las personas por su apariencia. O el de no juzgar a las personas. Lo que está dentro es lo que en realidad importa. O el de no juzgar a las personas. Por eso el dicho no se puede juzgar un libro por su portada es tan importante. Y el de no juzgar a las personas. Un viejo dicho dice no juzgues un libro por su cubierta, lo que significa que el exterior no muestra lo que hay dentro. Eso se aplica a libros y personas. Después de esta serie vino un spin-off con She-Ra, la hermana gemela de He-Man. Una película muy chota con Iván Drago. ¡Ya tengo el poder! Otra serie animada en el 2002. Y parece que van a seguir robando con He-Man por mucho tiempo más. Bueno, nos vamos. Esto fue He-Man resumido así nomás. No te vayas acá sin crear una me gusteada y una comentada y una compartida y una suscribida. Y subí una historia a Instagram haciendo la risa de He-Man. Y así homenajeamos a este personaje 30 años después. Y una vez que a todo eso, hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Sí! Buenas noches. I'll see you soon.